Hola, ¿qué tal? Soy Yanela Ney y los invito a todos a que ya empiecen a comprar sus entradas en la preventa de La Jaula de las Locas, hacen teleticket de Wong y Metro. No se lo pierdan, es una comedia, es un musical, es una obra entrañable, que estoy segura que les va a encantar y es para toda la familia y la van a disfrutar muchísimo. Así que vayan, vayan, vayan a comprar. Ya, rápido, vayan. No se lo pierdan, en serio. Gracias.